Sí, hoy, a pesar del calor que hizo, que fue sofocante, la verdad que el equipo tuvo unos huevos increíbles y bueno, por suerte se nos dio el partido y pudimos ganar. Muy difícil jugar en este horario, pero bueno, es así, nos puede tocar un día así o nos puede tocar un día de frío y bueno, hay que estar preparados para cualquier clima, pero es muy difícil jugar con este calor y antes de empezar ya estábamos transpirando y bueno, por suerte salió todo bien. Por la expulsión de Vera, bueno, me tocó volver ahí atrás, pero bueno, por el bien del equipo siempre hay que estar a disposición y si te dormís un poco ahí, te duerme el otro equipo y bueno, hay que estar atento y rápido para relevar y jugar donde le piden. Sí, sí, cuando nos expulsan el otro jugador pensamos que se nos iba a complicar, pero bueno, nos tuvimos que meter un poco atrás y de contra y con Iván arriba que es un animal, pudimos marcar el segundo y después terminar liquidándolo. Muy contento también en lo personal porque encontré el gol y bueno, no la di por perdida con un pase de cala que bueno, por suerte se me dio. No, con el equipo, con el grupo, con los seres queridos que siempre están, con mis viejos, mis abuelos, mis tíos, mis amigos y bueno, con todos los que siempre dan buena leche y bueno, para todo el hincha de Santa Rita.